Ahorita ya está grabando. Va, dale, entonces. Va. Bueno, tengan todos buenas tardes. El día de ahora vamos a trabajar ya con la parte de programaciones ya. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, pero hay bastantes partes que probablemente no las vamos a poder tocar. Entonces, yo les he proporcionado ahí varios ejemplos. En la clase de ahora, vamos a trabajar primero la primera parte de la clase la vamos a trabajar con un ejemplo de un compañero de la clase, con el ejemplo de Mario. Luego, posteriormente, vamos a trabajar ya con la otra sesión. Si en cualquier momento pierden el audio, me avisan. Sí. ¿Estamos bien? Sí, ¿te importa el proyecto? Por favor, el que dice bíblica versión 1. Ahorita. Bueno, entonces, este es un ejemplo de un proyecto que ya está completo, es bastante bueno. La mayor parte del proyecto está, digamos, tiene ya una buena parte construida, que es el proyecto de Mario, y que estábamos revisando el día de ayer. Entonces, yo le comentaba a él que si lo podíamos utilizar como muestra para ahora, para la sesión, para explicarme qué partes o cómo poder depurarme a uno de los errores. ¿Dónde puedo ver yo los errores que da mi proyecto? ¿Cómo lo puedo solucionar? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es... ¿Aló? Ajá. Sí, que pensé que hay un perdido ahí. Va, ahí. Va, entonces, aquí tenemos el primer proyecto. El proyecto se llama Bíblica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a correr, pero esta primera versión es una versión, vea, que tiene algunos problemistas pequeños. Y vamos a ver cómo podemos determinar cuáles son los problemas. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es que voy a configurar para poder, vea, ejecutarlo en una virtual, la vamos a ocultar ahorita en el Samsung Galaxy Yunga, para que no tome tanto tiempo en arrastrarla. Le vamos a poner aquí que corra Samsung White. Aplicar. Y le vamos a dar aquí a cerrar. Y luego lo vamos a tratar de correr. Entonces, al momento que yo lo trate de correr, yo les voy a mostrar algunos errores. Entonces, el detalle aquí consiste en ver, si ustedes recuerdan, estamos en la perspectiva de Java. Entonces, el detalle es aquí ver la parte de los cards. Ahí es donde nosotros vamos a ver, yo le voy a dar doble clic acá, solo para mostrar todos los errores que nuestra aplicación tiene. O también en esta que dice consola, nosotros vamos a obtener todos los errores que tenga nuestra aplicación. Entonces, ahí nos va a decir cuál es el problema. Entonces, lo voy a ejecutar, lo dice. Sí. Espérame, que le voy a bajar volumen, porque se escucha mucho eco. Espérame. Vamos a bajar un poco al maestro. Este otro. Si no. No, 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 no. Va, dale, dale entonces. Dale, Julio. ¿Aló? 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 Ah, aquí está. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ahí fue rundencia mía. Dale, dale, dale. Vale, entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a correr el proyecto. Les comentaba que el proyecto así como está tiene algunos errores. Entonces, vamos a ver cuáles son los errores. Entonces, le damos acá y básicamente vamos a esperar a que lo levante. Si ustedes ven, ahí está corriendo ahorita y ahí estamos recibiendo unos mensajes en la parte de abajo. Julio, creo que corriste a Niseto, no bíblica. Déjenme chequear. Voy a minimizar acá. Sí, a Niseto. Y si ustedes ven, vean. No, yo. A Niseto. Sí, a Niseto. No. Si querés cerrar. Permítame. A Niseto, mejor. Voy a volver a cancelar. Vale. Entonces, aquí lo tengo marcado. Marco el proyecto y lo voy a ejecutar. Pero antes de correrlo, voy a limpiar aquí la consola. Para que ustedes vean, voy a aclarear todos los logs que tenemos acá. Le voy a marcar acá para limpiar. Y lo mismo acá. Si yo tengo algún error, yo lo voy a dar aquí para poder inicializar y ver cuál es el problema. Porque hoy... Bien. Vale. Entonces, voy a cerrar el otro proyecto para no tener problemas. Vamos a dar acá clic derecho. Permítame. Cerrar. Closed Project. Vale. Ahora que ya lo hemos cerrado, sí voy a marcar el que nos interesa y le voy a dar clic acá. Para correrlo. Vale. En este momento, le voy a dar correr como aplicación Android y ahí lo vamos a ver, vean, si tiene algún error o no. Si ustedes ven en lo que arranca, ahí tenemos ya el procedimiento cargando. Si ustedes pueden ver ahí, en la parte de abajo hay un montón de letras rojas. Esas letras rojas indican, vean, de que hay algún problema o algún motivo. Puede ser del ID también en nuestro problema, es decir, del Eclipse. Entonces, vamos a chequear ya ahorita algunos de ellos. Le doy doble clic a la consola. Y ahí podemos ver, si ustedes ven, el hierarchy view no se puede conectar ahorita en la emuladora. También dice acá, que es este primer log que ustedes ven acá. Dice, enable to get the view server. Quiere decir que probablemente hay algún problema con el hierarchy view, pero ese no es problema de la aplicación ahorita. Le damos también el log cat acá. Le vamos a dar clic y vamos a ver si hay algún problema. Si ustedes ven, ahí está pasando todo ahorita lo que está haciendo nuestra computadora, en este caso nuestra aplicación. En este caso sería el Android. Aquí arrancó. Entonces, yo le voy a dar aquí para desenllavarlo. Lo voy a mover hacia acá. Y vamos a tratar de ver, a ver si la aplicación corre o si notaba un error. Ahí lo desenllavamos. Ahora esperamos a que lo levante. Voy a moverme nuevamente. Este creo que es el Eclipse. Ahí está ahorita todo eso que están viendo ustedes ahí. Son errores que tiene nuestra aplicación o que hay algún problema con nuestra aplicación. Si ustedes ven, ahí recibimos uno de los errores de nuestra aplicación. Esto es lo que nos da nuestra aplicación. Nos dice que no puede ejecutarse, no puede correr. Entonces, ese es el error clásico. Y nosotros podemos decir, ¿cómo podemos determinar qué pasó? Entonces, se vienen ustedes aquí a Líder. Y aquí en el Líder, ustedes van a ver que en la consola tienen un montón de información. Todos estos son errores que no tienen que ver con nuestra aplicación. Si ustedes ven, dice Debug Device, que es el dispositivo. Entonces, esto lo voy a aclarear. Le doy aquí Clear. Nos vamos a borrar el Locat. Y aquí en el Locat vamos a ver si hay algún error con nuestra aplicación. Generalmente, los errores van a ser los que están en letras rojas. ¿Me escuchan? ¿Sí, verdad? Sí, se escucha. Dale. Ok. Entonces, generalmente los errores, les decía, son los que están en letras rojas. Y aquí ustedes pueden ver cómo tengo marcado donde dice Conjunto Bíblico, que es la aplicación que Mario ha elaborado. Entonces, si nosotros nos movemos hacia abajo, se darán cuenta ustedes que el error es aquí está. Miren, exactamente, lo voy a marcar yo acá. Eso lo vemos en el Locat. Entonces, siempre hay que tener, digamos, ese cuidado de poderlo chequear si hay algún error. Generalmente, él nos va a decir cuál es el problema ahí. Entonces, vean, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el error ahí? Vean que dice Android Blank Runtime Fatal Exception 3 de 75. Y luego dice Android Content Activity Not Found Exception. Y luego les dice que no puede encontrar la actividad versículo. Si ustedes se dan cuenta, la actividad versículo no se puede encontrar. Se llama Conbíblica Versículo. O dice, aquí también les doy el error, o no ha sido agregado al Android Manifest XML. Si ustedes recuerdan, el Android Manifest XML es el archivo donde nosotros definimos qué actividades tiene nuestra aplicación. Cada vez que nosotros creamos una nueva pantalla, cada vez que nosotros hacemos alguna o ejecutamos alguna pantalla, digamos, o alguna vista o algún layout, tenemos que generar también una entrada en el manifiesto de Android. Entonces, comencemos a ordenar los errores. Entonces, vamos a chequear primero este que está acá. Dice, Activity Con Bíblica Versículo no se puede encontrar. Ese es el primer error. Entonces, nos vamos a venir acá nuevamente y vamos a chequear a ver cuál es el nombre de esa actividad. Entonces, yo me voy a venir primero a chequear que el layout exista. Vengo acá, abro Layouts. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está, miren, el versículo de XML, está viendo. Y está en minúscula XML. Entonces, todo está correcto. Pero me vengo ahora a ver el código y nos vamos a venir al sur. Y vamos a abrir aquí donde dice Con Bíblica. Y ahora vamos a chequear cuál es la actividad. Se llama versículo punto Java. Si ustedes se dan cuenta, este nuevo versículo punto Java está escrito con mayúsculas al inicio. Y si ustedes ven, si regresamos acá y chequeamos nuevamente en el logcat, ustedes se dan cuenta que el que está buscando se llama versículo en minúsculas. Eso quiere decir, miren, que nosotros simplemente para este momento, el error acá es un error de escritura. Simplemente se ha escrito con minúsculas y debe de llamarse como se llama la clase acá, que es una clase con mayúsculas. Entonces, nos vamos a venir aquí a donde dice Bíblica Activity. Y ahí vamos a modificar la llamada del 3 a nuestra aplicación. Entonces, le vamos a poner acá. Aquí está, miren, está llamando a versículo punto. Le vamos a poner versículo con mayúsculas. Y lo vamos a guardar. Ese es el primer error. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ir siguiendo uno por uno. Entonces, ya tenemos ese primer error. Ok, decimos nosotros, vamos a tratar de ejecutar nuevamente. Voy a limpiar acá nuevamente para ver qué error se viene. Y voy a lanzar nuevamente acá. Entonces, me vengo nuevamente a Bíblica y le doy Ejecutar. Ahora él lo va a tratar de levantar y nuevamente yo voy a poner aquí en mi log tag toda la información. Ahí nos va a aparecer la información de lo que está haciendo al momento de cargar la aplicación. Entonces, vemos ahí que ahí empieza. Ahí dice que no hay directorio para trazar. Eso significa que en la máquina de Julián en este momento no se puede trazar. Ahora, déjense que dice lo siguiente. Dice, unable to find explicit activity cluster. Entonces, ahora sí está bien el versículo, coincide. Pero dice, how do you declare this activity in your Android manifest? El Android manifesto es el archivo donde yo le digo cuáles aplicaciones se pueden ejecutar. ¿Se acuerdan ustedes de él? Ahí agrego yo los intentos. Agrego yo la información de cómo puedo mandar a llamar a una pantalla. Entonces, lo que voy a hacer es que como no he corregido esta parte, me voy a venir acá. ¿Y a dónde me voy a venir a abrir? Voy a cerrar este que ya lo tenemos corregido. Me voy a venir a abrir acá el archivo de Android manifesto, proyecto. Ese archivo lo voy a abrir y le voy a modificar ahí las aplicaciones que tiene ejecutándose. Entonces, le doy doble clic para abrirlo. Y tengo que traer ya aquí el nuevo archivo donde yo voy a agregar la información. Esperen un momento que no lo logro ver. Aquí está ya abierto. Le vamos a dar doble clic acá también para hacerlo más grande. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, Juan. Si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. Pregunta. Permítame un momento. Ya que lo he explicado, vamos a irnos acá donde dice, este es nuestro archivo de manifiesto. Ahí programamos toda la información de cómo va a correr la aplicación. Entonces, nos vamos a venir aquí donde dice Application. Aplicación. Le damos clic. Y ahí ustedes van a ver que les abre uno formulario. Entonces, yo lo voy a dar aquí hacia abajo. Y en la parte de abajo ustedes van a ver que ahí tenemos las aplicaciones que podemos correr. ¿Cuál aplicación es la que está aquí? Como que podemos correr, es la que dice Bíblica Activity. Si ustedes se dan cuenta. Bíblica Activity es esta otra aplicación que tenemos acá, miren. Es esta que está acá. Si yo la marco y le doy doble clic para abrirla, aquí podemos ver cuál es el layout que va a inflar esta aplicación o que va a mostrar. El layout que va a mostrar se llama Bactivity Bíblica. Bactivity Bíblica. Entonces, si yo le doy doble clic acá nuevamente y voy a chequear si ese layout existe, es este, miren. Está correcto. Entonces, ya no hay otra aplicación agregada aquí en el manifiesto del archivo. Si ustedes ven, esa es la única que tenemos. Aquí está, miren. Entonces, ¿cómo puedo ejecutar yo el otro formulario si no tengo una entrada en el manifiesto? Entonces, lo que yo voy a hacer para poder ejecutar esta otra clase. Y es que básicamente voy a agregar esa clase en mi pantalla. Entonces, me vengo acá y le voy a dar agregar aquí, miren. Ahora, ¿qué me pregunta? Perdón, lo voy a marcar primero acá para ponerlo en C. Vamos a poner en C. Le vamos a dar agregar. Lo ponemos en una parte de arriba y le damos agregar una actividad. Activity. Le damos OK. Y ahora, ahora con eso nosotros tenemos ya una actividad agregada. Entonces, tenemos que llenar este formulario que está acá, miren. Entonces, ahí nos pregunta, ¿cuál es el nombre de la actividad? Entonces, venimos y le damos aquí, buscar. Y él ahorita, en este momento, se encuentra buscando esa actividad. Y aquí le encuentro, mi bíblica ya la tengo agregada, esta bíblica activity. Pero la de versículo no la tengo agregada. Entonces, la marco y le doy OK. Ahora que yo ya la tengo aquí agregada, me va a aparecer ya como con su respectivo nombre. Ahí dice, versículo activity. En este momento, entonces, ya tengo mi actividad agregada, pero tengo que proporcionar un intento. Entonces, tengo mi aplicación que ya está agregada, mi activity. Por cada layout que ustedes tengan, tienen que tener una entrada en este archivo de manifiesto. Si no, no lo van a poder mandar a ejecutar, aunque ustedes lo manden a llamar desde el código. Ahora que ya lo tengo agregado, le voy a agregar un intent filter. ¿Se acuerdan ustedes para qué servía el intent filter? El intent filter lo que permite es que solo cierta clase de intentos lleguen a esa aplicación. Por default, si yo no le pongo intent filter, entonces, esa aplicación no se va a poder ejecutar porque no tiene permiso para ningún tipo de intento. Entonces, yo le pongo filter todos los intentos y solo permita la categoría launcher. Si ustedes ven, tiene categoría y tiene también un action. Aquí el de bíblica. El action main, ¿qué decíamos que significa? Decíamos que significa que es la única clase que se va a ejecutar. Es decir, es la clase que se va a ejecutar en este caso. Y el otro, este que dice activity launcher, no, perdón, activity main, significa que es la clase que se va a ejecutar por primera vez. En un proyecto solo puede haber una clase main. No puede haber dos, igual que en un proyecto de Java convencional. O sea, esta bíblica activity es la primera que se va a ejecutar. Por eso tiene el action main. Y el category launcher sirve para decirle que nosotros queremos agregar una categoría de aplicación que se pueda ejecutar. Entonces, le voy a agregar una categoría. Le doy aquí a agregar. Y ahora que ya lo tengo ahí, le doy categoría y le doy OK. Ahora simplemente aquí en este combo box yo voy a seleccionar el tipo de categoría que yo necesito. Si ustedes ven, todas estas son los tipos de categoría que tienen. Entonces, yo voy a buscar un launcher por defecto. Entonces, lo marco acá y ahí le pongo ya como lanzador. Ahora que ya lo tengo agregado, entonces mi manifiesto ya está preparado. Entonces, le voy a dar aquí guardar a todo y lo vamos a volver a ejecutar. Ahora, tengan el cuidado cada vez, por favor, que ejecuten de limpiar acá la consola. Log card para poder ver cuál es el error. Es mucho más fácil. Si ustedes no lo han visto, lo que va a pasar es que van a tener todos los logs de salida ahí. Entonces, ya que los tenemos activos, le vamos a dar a correr. Y ahora vamos a esperar nuevamente a que ejecute. Vamos a abrir al mismo tiempo el Android. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si ustedes ven, ahora no se tiene ningún error. Sino que lo que se tiene son solo mensajes en azul y verde. La aplicación está tomando mucho en cargar. Eso no importa. Porque la mayoría de los casos depende de la computadora o depende de la aplicación donde estemos probando. Lo mejor generalmente es probarlo en nuestro teléfono al final. Entonces, veamos, ya la tenemos aquí cargada. Si ustedes se dan cuenta, ahora sí está ejecutándose correctamente. Entonces, tenemos por ejemplo ya nuestra aplicación ahí con su detalle. Entonces, yo me voy a venir aquí. Y como no la podemos ver, está ejecutándose correctamente. Voy a limpiar la aplicación y la voy a ejecutar yo manualmente. Entonces, me vengo acá al menú. Permítame un momento que no logro el refresh. Le vamos a dar al menú. Ahora nos vamos a ir aquí donde dice settings. Settings. Ahora que ya tenemos los settings, me voy a ir a aplicaciones. Y en aplicaciones voy a marcar siempre el detalle de la acción. Ahí tengo marco simplemente esta aniseta. Aquí está bíblica. Entonces, la marco porque probablemente es una aplicación que se esté ejecutando ahorita. Entonces, la marcamos y ahora le vamos a poner force stop para detener todos los procesos que tenga corriente. Le vamos a dar ok. Ya la tenemos lista. Ahora yo me puedo garantizar que no esté ejecutándose. Entonces, me voy nuevamente al menú. Al home, perdón. Y espero. Ahora que ya está. Vamos a ver. Vamos a lanzar la bíblica. Si ustedes ven, ahí lanza la primera parte. Escuela bíblica. Ahora después de ese. Ese es nuestro splash. Y nos lanza ya el librito que nosotros queremos hacer. Digamos, en este caso, el libro de escuela bíblica. Entonces, si se dan cuenta, esa es una forma de depurar cuáles son nuestros errores en los proyectos. A través del local, la herramienta nos dicta exactamente cuál es el problema. Aquí tal vez para Mario el único detalle sería mover un poquito más a la letra de acá, un poquitín más para acá. Ponerle un plugin para que no quede tan pegada a la pantalla. Vale, no sé si con esta parte hay alguna pregunta. Si ustedes se dan cuenta, en realidad no es muy difícil. Es solo tener, digamos, como una visión de la metodológica de todos los pasos que se hay que tomar en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿Preguntas, compañeros? Ahorita, ¿cómo que estamos tranquilos todavía? Dale. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, esa ha sido nuestra primera, la primera parte. De cómo podemos depurar la aplicación. Y ahí cuando ya la tenemos lista. Entonces, simplemente para este caso era chequear que el nombre de la actividad coincida con el nombre de la clase en Java. Se llama versículo con mayúsculas. Y chequear acá que esté agregada en el Android Manifest. Ahora, si Mario, por ejemplo, genera el paquete y lo trata de instalar, probablemente ya no va a tener problemas. Vale, entonces voy a cerrar ahora el archivo de Bíblica. Voy a cerrar este proyecto y voy a trabajar con los otros proyectos. Básicamente, este archivo de Bíblica, ustedes tienen las dos versiones ahí en los ejemplos. Tienen que dice Bíblica 1 y hay versión 1. Creo que dice Bíblica B1 y Bíblica B2. El B2 es ya el corregido, que es el que acabamos de arreglar. Es lo mismo, el mismo cambio. Vale, ahora vamos a trabajar a ver nosotros ya la última parte del proyecto este. Pero antes de comenzar, como tengo que entrar ya a la parte de programación en Java, vamos a ver unos pequeños conceptos sobre Java. No sé si todos vos tenés ahí el BlueJay instalado. No, pero si querés te lo instalo ahorita, pero voy a instalar. Vale, si tienen ustedes, hay un paquete que dice ejercicio en la clase. No sé si me escuchan, sí. Te repetí lo último, por favor. Aló. Te perdimos, vos como que te quitaste el micrófono y no te escuchas bien lejos. ¿Aló? ¿3, 4? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, como que estaba a 10 kilómetros escuchado. Espérame, te voy a instalar el BlueJay. Vale, entonces, pero al mismo tiempo quisiera que los compañeros también lo instalaran. Ustedes tienen ahí un archivo que yo les proporcioné que dice ejercicio. En la clase de ahora, hay un archivo que dice ejercicio, tiene que decir. ¿Ya lo encontraron? Entonces, adentro, si ustedes lo descomprimen, se van a dar cuenta de que allí vienen varios archivos, que son los que vamos a ocupar ahorita. Entonces, si me hacen el favor, denle ahí fuego y van a encontrar adentro. Van a encontrar, pero miren, déjenme copiarlo, solo déjenme copiarlo aquí porque ya tengo una versión ahí, pero quiero ocupar exactamente las que ustedes tienen. Para que si nosotros lo descomprimimos, les traer aquí, se darán cuenta de que adentro nosotros tenemos, vea, una carpeta que dice ejercicio. Tenemos también, vea, un documento PDF que dice ejercicio.pdf y tenemos un BlueJay-310.msi, que es un instalador. Uno, dos. Espérame, espérame, voy entrando a esa carpeta para que lo puedan ver ahí. Clases 5 y 6, el archivo BlueJay-msi, ¿verdad? ¿Aló? Correcto. Bueno, entonces, si ese es, sí, sí, ese es. De ahí de mi máquina lo pueden jalar, si quieren le pueden poner la URL para que lo bajen. Acá está, miren, está en, ya está, ya está listo acá donde dice clases 5 y 6. Este, no, espérame, quiero ver, acá sería. Este es un IP local, ¿verdad? Acá está, miren, se los puedo postear en los grupos si quieren, para que lo tengan, déjenme postear en los grupos. ¿Verdad, miren? Ese es el BlueJay-msi, ¿verdad? Ahí lo puede descargar. Vale, ahora, si pueden instalar ustedes en sus máquinas, sería instalarlo teniendo el cuidado nada más de que, de que, de que, de que, de no reiniciar porque lo ocuparíamos solo ahorita. Acuérdense que esas máquinas tienen instalado el software para no hacer los cambios permanentes. Espérame, que no hay el otro grupo. Ah, este de cero, primero. Sí, ahí están, ya reconocí las caritas. Vale. Vale, entonces ahí lo pueden bajar, ¿verdad? Para que se nos haga un poco más fácil la cosa. Va, el BlueJay aquí localmente ya lo tengo instalado también, Julio, ahorita se está instalando, ya. Te lo levanto. ¿Aló? Sí, sí, por favor. Está terminando, Julio. Yo lo que veo como que tengo congelada la sesión del TeamViewer porque no logro ver. ¿Voy a volver a entrar? Sí, sería mejor, volve a entrar. ¿Vale? Vale. Ahí está. Ahorita está conectando, permítame. Bueno. Vale, entonces háganme el favor de, en lo que yo logro conectar ahí, por favor. Hagan el, el, el instalación, el proceso de instalación en sus máquinas. Este lo vamos a ocupar para poder ejecutar el ejercicio que está ahí. Ese ejercicio es un material que se había elaborado y que sirve como nivel introductorio para lenguaje de programación ya. Solo vamos a ver unos conceptos rápidos ahí. Y luego nos vamos a mover ya a los otros proyectos. Los proyectos, por ejemplo, Android. ¿Te lograste pegar, Julio? Julio. Ahí está conectando ahorita. Ah, bueno. ¿Conectando está ahorita? Bueno. Permítame. Si me hagan el favor y lo pueden instalar ahorita, sería mucho que demora. Gracias. 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 Bueno. No, todavía me dice conectando. ¿Quieres que reinicie el TeamViewer? No sé si será tu conexión o será de aquí del lado de acá. No estoy seguro. Fíjate que a mí me parece activo, pero a veces esta cosa es mero problemática. Espérame, voy a reiniciar entonces. Gracias. 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 Va, ya te paso el nuevo ID. Bueno, la ID es el mismo, solo el password cambiaría. Espérame. Va, ahí está. Probable. Ya me hagan ahorita. Voy a cerrar aquí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pudiste? Estoy entrando, pero es que no me deja lanzarlo. No te deja. No te deja. No te deja. Permítame. 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 No lo voy a ejecutar desde acá y desde las otras máquinas porque no me permite. como que ha quedado trabado. No sé. Como que salga mejor. Sí. Ya me lo tienen instalado ustedes ahí, va. Lograron instalar el incluye. Bueno, la mayoría creo que ya. Solo ahí me levantaron las manos. Espérame. ¿Por qué piensen que haríamos un pequeño ejercicio y ustedes me ayudan con eso? Sí. Sí. Ya. Ya. Ya les comenzaría. Ya les avisaría. ¿Pudiste, Julio? Sí, aquí está ya. Ahorita va. Ahí está conectando. Ahorita otra vez nuevamente. ¿Cuál es el pasgo? Aquí lo. ¿Cuál es el pasgo? ¿Plegaste ahí? Sí. Permítame. Sí. Te lo vuelvo a pegar. Caramba. No más. Sí, ahora lo tengo. ¿Ya lo lograste? Sí. 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 Está para desarrollar. Yo voy a levantar el tuyè� Alright? Ya lo tenemos abierto ahí, vemodo. Entonces vamos a ir analizando. Si ustedes ven al mismo tiempo, yo voy a, no lo voy a abrir ahí en tu máquina, pero lo voy a abrir aquí y hagan el favor ustedes de abrir un pdf que dice ejercicio. ese pdf es el que vamos a trabajar ahorita y ahorita les voy a explicar un concepto básico de Java y luego continuamos si ustedes ven en el archivo pdf de ejercicio dice objetivo validar los conocimientos de análisis a través de código Java entonces estamos usando una notación de UML de ejercicio pdf y dice lo que vamos a ir haciendo es que el ejercicio está dividido por filas si ustedes se dan cuenta está fila 1, fila 2, fila 3 y así sucesivamente y para cada fila hay un ejercicio entonces vamos a ver aquí en el código y yo les voy explicando uno por uno entonces si me hace el favor poné el BlueYay otra vez ok, esperame ahí está lo primero que voy a hacer es BlueYay es una herramienta, es como un eclipse pero es más sencillo y es solo para introducción o programación entonces lo vamos a ocupar nosotros, le vamos a dar proyecto le vamos a dar abrir proyecto y luego allí en abrir proyecto vamos a seleccionar el proyecto el que dice ejercicio 3 haceme el favor de seleccionar ahorita, esperame va este que está con el pajarito, ve, espera va entonces ahí le va a alimentar automáticamente el ejercicio pero ustedes le dan click y le dan open y eso les tiene que abrir a ustedes el mismo ejercicio que estamos viendo ahí sobre ese vamos a hacer algunos ejemplos me confirman todos si ya lo tienen abierto, por favor si dicen píquenle entonces píquenle ¿cómo? no, pues sí que se juren vale ok ahora que ya está abierto me confirman que estamos listos el que no está listo pégasele a algún compañero entonces para que así podamos avanzar ¿qué se smacketan? es un antes ¿qué se qué se acabó así ¿qué se ¿qué se Ok, entonces si ustedes ven, esta que está acá es la primera fila, esa que he marcado, y esta que está acá es la segunda fila, y así sucesivamente, entonces vamos a comenzar, primero vamos a observar esta que voy a marcarla ahorita, ahí tengo marcada que dice cliente 1, entonces sobre esa vamos a empezar a hablar toda la parte de desarrollo de Java, este ejercicio es un ejercicio básico para comprender cómo funciona la programación en Java, la programación orientada a objetos, bueno, nosotros cuando tenemos programación orientada a objetos, tenemos el concepto de clase, una clase es básicamente un molde, de donde yo puedo sacar, vean, muchos objetos, o dependerá del caso de un solo objeto, pero básicamente es un molde, imaginen ustedes que tienen un molde para hacer, vean, queiquitos, por ejemplo, o tienen un molde para hacer una pizza, entonces ustedes tienen la estructura y ustedes ponen adentro el material, y luego se genera un objeto, es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo, vean, tres animales, y tengo un perro, un gato, por ejemplo, y un león, yo podría decir, vean, que tal vez la clase padre de esos tres, o el molde para generar esos tres, podría ser mamífero, podrían haber diversos ejemplos, vamos a trabajar con estos que están acá, acá, me confirman si en cualquier momento pierden el audio, va, entonces si yo le doy doble clic a cliente acá, vamos a darle doble clic, se nos va a abrir el código que está ahí, ustedes pueden ver ahí, vean que se llama, hay una clase ahí, es un molde para crear algo, entonces ustedes ven, dice aquí, public class cliente, y comienza acá donde está esta llave, Julio, mira, yo no sé si te has despegado el micrófono o qué, pero se escucha bien lejos, nada, permítame que como que se ha bajado, nos va a bajar solo, nos va a bajar solo, ahí está bien, vale, entonces si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el que dice clase 1, les comento, una clase entonces es un molde donde yo puedo sacar objetos, es un molde donde yo cojo material y saco una figura, es un molde para hacer, es un buen ejemplo, entonces la clase comienza y dice público, lo que significa que se puede, es una clase pública que se puede acceder, comienza donde está esta llave y termina donde está esta otra llave, adentro, cada clase, cada clase puede tener lo que conocemos como, cada clase puede tener lo que conocemos como propiedades o atributos, entonces si ustedes se dan cuenta, esta clase en particular que dice cliente 1, tiene como atributos un nombre, aquí está, miren, qué tipo de variable va a ser este nombre, va a ser un string, lo que quiere decir es que puede ser un nombre completo como Julio Rivera, Ana, José, etc. además tiene lo que dice género, en este caso es char, lo que significa que es solo una sola letra, en este caso género podría ser verdad cualquier letra, pero nosotros vamos a ocupar F o M para femenino o masculino, tiene también otra variable que se llama dinero, que en este caso es doble, lo que quiere decir es que es mucho más grande que un entero, el que llega hasta 65,572 creo, entonces sería el doble, y tenemos otra variable que se llama edad, que es una variable entera, es decir que no puede tener puntos decimales, entonces esa es la primera parte, entonces una clase está compuesta por sus atributos o sus propiedades, esa es la primera parte, los atributos y las propiedades, no sé si hasta ahí estamos todos bien o hay alguna pregunta, ¿seguimos? Seguí. ¿Uno, dos? Sí. Ok. Ok, uno, vaya, muy bien, cada clase, cuando nosotros creamos una clase, cada clase tiene lo que se conoce como un constructor, un constructor es básicamente una, un constructor es básicamente una, un método, lo que conocemos como una función que se encarga de construir objetos a partir de diversas propiedades que tenga esta función, entonces si ustedes ven, cuando nosotros creamos un constructor, el nombre del constructor va a ser exactamente el mismo que el nombre de la clase, aquí están en cliente 1, cliente 1, si ustedes ven, cuando nosotros ponemos los paréntesis así, de apertura y cierre, significa que en medio de que en medio de esos paréntesis vamos a tener, le podemos pasar algunos parámetros o algunos valores, y en función de eso creen para nosotros, de diversas formas ese objeto, como ustedes ven, él no tiene nada en medio de los paréntesis, lo que quiere decir es que no, no tiene ningún valor, sino que simplemente crea el objeto, ¿cómo lo va a crear? va a crear un objeto con los valores, le va a poner por defecto al nombre agente 1, el género le va a poner masculino, M, dinero le va a poner 100, y edad le va a poner 25, eso se llama un constructor, tiene el mismo nombre de la clase, y permite construir objetos, veámoslo cómo funciona, lo voy a cerrar de acá, y ahora que estamos acá, me voy a venir nuevamente al GUI, el GUI que voy a dar a compilar, compilar, cuando yo le doy compilar, él automáticamente me va a generar llave, el ejecutable o el código by code de mi proyecto, ya que lo tengo compilado, ahí me debería de devolver un error, si existe o no problema, ya que lo tengo compilado, le voy a venir aquí, le voy a dar un clic derecho, vean que cuando yo le doy clic derecho, le doy new cliente 1, esta clase que está acá, que es la cliente, me va a permitir crear un nuevo objeto, yo le doy clic derecho, le doy nuevo cliente, le voy a poner un nombre acá, le voy a poner cliente 0, y le doy ok, y es que es lo que me va a generar, en la parte de abajo, ustedes pueden ver aquí, que me ha generado un objeto, es decir, con el molde de esta clase, con esto que está acá, él vino y me genera lo que se conoce como un objeto, si yo lo abro, se darán cuenta ustedes, que información tiene adentro, tiene la información, que el constructor proporciona, porque el constructor únicamente pone valutores, si ustedes ven ese string nombre, agente 1, char género masculino, double dinero, 25, ahora si yo le doy clic acá nuevamente, y le doy otra vez, crear objeto, nuevo cliente, cliente, le vamos a poner uno, como este, eso me va a generar, otro objeto, con qué características, con las mismas características, exactamente, que el anterior, pero es, dos objetos, que se han obtenido, de la misma clase, los tengo ahora, ya generados, en la memoria, de mi computadora, no sé si hasta acá, hay alguna pregunta, Juan, preguntas, dudas, dale, vaya, no, vaya, muy bien, ya tenemos la primera clase, vamos a ver ahora, el cliente 2, le doy doble clic, al cliente 2, si ustedes se dan cuenta, cliente 2, es la misma, la única diferencia acá, consiste en que ahora, tiene siempre, los mismos valores acá, si ustedes ven, las mismas propiedades, tiene, un constructor acá, y tiene, otra función acá, son dos funciones, esta primera función, que está acá, dice cliente 2, qué quiere decir eso, qué tipo de función es, es un constructor, por qué, porque es exactamente, el mismo nombre, de la clase, cliente 2, la diferencia, es que ahora, le va a poner, nombre señorita 1, género femenino, dinero 100, edad, 25, este está funcionando, igual que el constructor, anterior, no hay ninguna diferencia, pero ahora, tenemos una variable, abajo, una función nueva, que dice, public cliente 2, es también, un constructor, la única diferencia, es que, tiene ahora, la posibilidad, de pasarle, los parámetros, para ponerle valores, personalizados, y vean, como dice, stream name, charge handle, double money, in age, y luego, después de eso, tiene las asignaciones, ese valor, por ejemplo, que dice el nombre, este nombre, yo lo voy a mandar a poner, cuando cree el objeto, y se va a asignar, a la variable nombre, que es, en este caso, del tipo string, y así sucesivamente, para cada uno, entonces, veamos, como funciona, si yo me voy acá, y le doy click derecho, sobre cliente 2, vean, que me aparecen, dos funciones, si yo le daba, sobre cliente 1, solo me aparecía una, porque solo aparecía una, en cliente 1, porque cliente 1, solo tiene, un solo constructor, no sé si todos, me captan hasta ahí, hago una idea, de que los constructores, uno que, es así, sin parámetros, y el otro que tiene parámetros, verdad, o sea, para crear los objetos, entonces, vale, ahora, teniendo aquí cliente 2, yo voy a crear el primero, igual que cliente 1, solo le doy aquí, crear nuevo cliente 2, me pide un nombre, lo voy a dejar, con cliente 21, digamos, lo va a dar ok, si ustedes vean, que ahora lo pone en la memoria, aquí está, si yo le doy doble click, cuáles van a ser sus valores, señorita 1, etc, ¿por qué? porque él está usando el primer constructor, ¿cuál constructor? este que está acá, es el que está usando, para usar ese constructor, yo no tengo que especificar de nada, él agarra los valores del código, voy ahora con el segundo, si yo le doy click derecho acá, y uso el que dice, string name gender, yo le doy click, y se darán cuenta ustedes, que él lo que hace, es que me permite especificar, qué valores, voy a poner a cada propiedad, entonces aquí en el nombre, como es un string, le voy a poner, vean, José, digamos, en el género, le voy a poner, vean, masculino, en el double, le vamos a poner 300, digamos, de mon, y en edad, le vamos a poner 2, ahora cuando yo le agrego estos valores, y le doy ok, vamos a ver si lo crean, si ustedes se darán cuenta, que le doy doble click acá, y tiene los valores, que yo le he especificado, a diferencia del primero, que utilizó un, un, un constructor, vean, que ponía un valor, entonces, en la segunda oportunidad, cuando yo le di a la función, vino la clase, y ocupó este constructor, que está acá, para crear un objeto, de tipo cliente 2, no sé si hasta ahí, hay alguna pregunta, o dudas, pregunta, todo bien hasta acá, si digan, todo bien hasta acá, espérame, espérame, si, como no, si importa, porque o sea, cabal el constructor, te dice, el primer parámetro, poneme el nombre, que es de tipo strings, el otro, el otro, quiero ver, que es lo que le ponía, el otro es el género, que es un tipo carácter, el otro dice, que es este, una cantidad, un tipo numérico, que es este, como se llama, para el dinero, y de ahí pone un tipo entero, para la edad, entonces, y están en esas posiciones, deberían de ir, para que pueda, instanciarse el objeto, de tipo cliente 2, digamos, ¿verdad? Importa el orden, dale, joder, ok, ahora ya tenemos, los dos primeros ejemplos, de esta clase, cliente 1, una clase, que en este caso, solo tiene, un constructor simple, sin posibilidad, de pasarle valor, cliente 2, que es la misma clase, básicamente, de cliente 1, pero tiene, un constructor, que permite pasarle valor, y ahora vamos a ver, el cliente 3, si ustedes se dan, en el cliente 3, nosotros observamos, tenemos todo lo mismo, el constructor sencillo, para señorita 1, el constructor, que acabamos de crear, y ver, que era, pasándole parámetro, y ahora, tenemos también, lo que se conoce, como los setters, y getters, si ustedes, si ustedes se dan cuenta, en las clases anteriores, por ejemplo, yo voy a abrir aquí, la clase 2, en la clase 2, nosotros tenemos aquí, cada uno de los atributos, con el método, con la definición, eso significa, que yo puedo, agregar automáticamente, o mandar a llamar, directamente, a cada valor, y asignar un valor, ahora, en la clase 3, por el contrario, yo lo tengo agregado, como que fuera, privado, vean que dice, privé, ahí lo estoy marcando, eso significa, que yo ahora, no puedo asignar, el valor directamente, esperamos, si no que, esperamos, no te digo, pon atención, porque esta parte, digamos, con este tipo de lógica, que está explicando, Julio ahorita, con eso, es que van a poder crear, clases para Android, prácticamente, porque el Android, se basa en Java, y entonces, todos estos conceptos, que les está explicando, Julio, les van a servir, para poder instanciar, digamos, para poder instanciar, un objeto, a partir de una clase de Android, pasarle para los parámetros, verdad, y todas esas situaciones, o mandar a llamar un método, que es lo que les va a explicar, me imagino ahorita, dale Julio, ojo, entonces, cuando nosotros, creamos una clase, también tenemos, lo que se conoce, como los setters, y getters, que viene de la palabra inglesa, setear, o set, y get, que quiere decir, obtener, set, por ejemplo, si nosotros ponemos, los valores, como, activados, de que ahora, tenemos que ocupar, esta función, para poderle asignar, un valor, vean como dice, aquí se ha hecho, public void, que significa, void significa, que no va a devolver, ningún valor, set, nombre, y este set, nombre, agarra un valor, que es un string, y luego lo asigna, al valor nombre, que es este, que tenemos acá, entonces, si yo quiero, setear el nombre, de mi función, yo le doy set, nombre, si yo quiero, obtener el valor actual, yo le voy a dar, a la función, get, nombre, esta función, es de tipo string, si ustedes ven, que es lo que hace, retorna, el nombre, de este, de este parámetro, este disk, que está acá, es un identificador, para indicar, que estamos hablando, del objeto en particular, entonces, que es lo que hace, va a mandar a imprimir, el valor, veámoslo funcionando, ok, le voy a dar acá, si yo le doy, clic derecho, vean ustedes, que tengo siempre, la forma de construir, tengo dos constructores, cliente tres, y cliente tres, con parámetros, al igual que en las clases anteriores, voy a crear un cliente tres, de manera automática, cliente treinta y uno, le doy ok, ahora que ya tengo, el cliente treinta y uno acá, si yo le doy, doble clic, se darán cuenta, ustedes, que tiene los valores, señorita, F, 100 y 25, que son los que habíamos puesto, pero que pasa, si ahora yo, sobre el objeto, le doy doble clic, vean que ahí me dice, vean, las dos funciones, string, getNombre, o setNombre, por ejemplo, si yo quiero saber, que nombre tiene, yo puedo mandar a ejecutar, el método, que es nombre, le doy clic, y esto me va a devolver, el valor, señorita uno, que es el equivalente, a ejecutar, esta función, este método, getNombre, viene él, y va a obtener, el valor de esta variable, la variable nombre, y luego me lo muestra, en la pantalla, veamos al siguiente, están conmigo, si vean, si yo le doy clic derecho, y le doy, setNombre, que es lo que va a hacer, me permite cambiar, el nombre al objeto, entonces yo le voy a poner, un string, aquí se va a llamar, Pedro, Pedro, va, le doy clic, y ahora, si ustedes ven, y yo me vengo, y le doy aquí, getNombre, tiene que devolverme, el otro valor, ahora es Pedro, o si yo simplemente, le doy doble clic, se darán cuenta ustedes, que el nombre, ha sido cambiado, porque tiene ahora, funciones, setel, y getel, no sé si con esta primera fila, hay alguna pregunta, dudas, diga joven, para tener un poco más claro, porque yo entiendo que, set, me permite modificar, el valor, y get, en el momento de tomar, el valor, exactamente, eso es, no hay más, que eso, vamos a fijar, el valor de la variable, con el, con el set, y obtener la variable, o el valor de la variable, con el get, vale, entonces, lo que vamos a hacer nosotros, ahora, es que vamos a, vamos a, hacer lo siguiente, ustedes tienen que hacer, este ejercicio ahorita, tienen que agregar, una nueva clase, llamada, cliente X, incluir, en esta, todos los métodos, setter, y get, entonces, pues para crear, una nueva clase, yo voy a, voy a, ahorita, por efecto de tiempo, voy a explicar, pero después, cada uno de ustedes, me tiene que mandar, su ejercicio, ya completo, y, me hacen el favor, de comprimirlo, y me mandan la carpeta, con el ejercicio completo, entonces, si yo quiero crear, una nueva clase, yo le voy a dar, nueva clase, y él les va a dar, ahí el detalle, le vamos a poner, clase, y le ponemos nuestro valor, cliente X, me dijeron, cliente X, luego le dan, ok, y luego les va a permitir, modificar el código, aquí están, esta es la cliente X, la ponen aquí, a la par, en la siguiente, en la misma fila, ahora, como a mí me están pidiendo, crear los setter y getter, para este ejercicio, dice, crear, para todos los, los valores, simplemente, yo lo que voy a hacer, es copiar esta, que está acá, pueden copiar esta, que está acá, sin el nombre de la clase, y luego, cambiarle el nombre, si le quieren cambiar el nombre, o, así como dice Julián, solo copiar la parte interna, de la clase, porque si ustedes ven, él automáticamente, le llena, le rellena, ya un tanto, entonces, yo podría copiar, copiemos solo la parte interna, copiemos desde acá, ahí, acá, hasta aquí, y la vamos a pegar, aquí adentro, sería, ahí, lo tenemos ya, entonces, aquí, como se llama cliente X, los constructores, tendrían que llamarse, igual que la clase, aló, si, dale, dale, como el cliente, sea no cliente X, mi constructor, tendría que llamarse, igual acá, cliente X, cliente X, exactamente, lo mismo, ahora, me piden, crear los setter y getter, para el resto, de las variables, ya lo tengo, para el stream, como puedo hacerlo, para este, que está acá, género, dinero, y edad, entonces, les voy a, dar ahorita, cinco minutos, para poder elaborarlo, y, vamos a pasar a un compañero, a que lo haga en la pizarra, y yo lo voy a ver aquí, que lo haga en tu computador, y ahí lo cambiamos, vale, entonces, si quieren, trabajen en este primer ejercicio, la, porfa, ahí, yo tengo acá, las cinco y treinta y dos, sería, a las cinco, y, y cuarenta, a las once y cuarenta, sería en nuestro caso, voy a estar en seis horas, ah, sí, correcto, ah, no, nosotros estamos, quiero ver, ustedes están seis horas menos, sí, cabal, así es la cosa, vale, ok, hagan ese primer ejercicio, porfa, espérate, le voy a cortar el primer video, no voy a ocurrir alguna desgracia, espérame, si, Gracias.